En los ojos llevaba la noche y el amor en la boca Carnaval en su coche, la pasía va a triunfar Bajo las luces del corzo al brillar Otra vez carnaval, en tu noche me cita La misma bonita y a una mascarita Otra vez carnaval, otra vez como ayer Sus locos amores devuelvo a creer Y acaso, acaso la llore de nuevo otra vez Serpentina de mágico vuelo, fue su amor de una noche Serpentina que luego arrastró mi dolor Enredada en las ruedas de un coche Cuando el corzo en las sombras quedó Otra vez carnaval, otra vez como ayer Sus locos amores devuelvo a creer Y acaso, acaso la lloro de nuevo otra vez